Libra, Peñar, Galzardo, espira a Caminagui, Libre González, Galzardo, Peña, Rivas y Garce Ahí va cortando Velázquez, ahí viene Tolima, Libre, Siciliano a la derecha Atención que se viene Siciliano, no la cambiaron, Rivas, Rivas que va, Rivas, Macilano Corner Tiro de esquina por el equipo rosado Si se abrió Velázquez, y lo ve a Siciliano solo, River que había ido en banda, arriba, queda con muy pocos jugadores Después Rivas en golos y no, con su gameta y con su velocidad Le va a pegar Arcillas, viene Tolima, viene, una a una el partido, el centro se va, Peñar, Galzardo Gol, del Tolima, lo hizo Peña, a los 23 minutos de segundo tiempo, da vuelta el resultado Aquí en Iber, Tolima 2, River 1, Peña lo hizo Inesperado, otra vez le cabecean arriba Peña y se agastapa Tuchio La pelota lo pasa a Meli Peña se adelanta, mete el cabezazo Y en 2 minutos El Tolima pasa a ganar Fernández también, medio como que se agastapa Mira, mira Y vemos esto, lo de los fuegos artificiales Y los petardos dentro del campo de fuego Atacando Peña, 2 a 1, está ganando el Tolima señores Lo dio vuelta La jugada superior, con el 3 GSM Y adelantaba el arquero Constanzo para Vila, botó el corner Para Vila tocó el arquero de River, que juega siempre adelantado Se avivó a Arcillas Tiro de esquina para Deportes Tolima Ahí va el remate que saca Constanzo En la misma medida en que creció el Tolima River Se frenó A River le pusieron el freno de mano Dominaba el partido Lo dominaba a voluntad Lo ganaba cómodamente Más información Gracias por ver el video